En 1999, cuando me dijeron que un buque de los cruceristas que viene al placer de los estudios a San Susi, haciendo la maniobra para salir, se le trancó el motor por las lilas, los perros muertos y los desperdicios. ¿Tú sabes qué fue lo que le dio? Un caco de nevera viejo le trancó la hélice a ese crucero. Yo recuerdo que tú comentabas eso. Cuando me dicen eso, los turoperadores dicen que no vuelve un crucero al puerto de Santo Domingo. A mí me preocupó y fui al lugar. Y al ir a aquel lugar, hice un recorrido después del puente Juan Pablo Duarte hasta la confluencia de Elizabeth. Y aquello era dramático. Hace 20 años, yo quise volver a ver si será la situación, porque en aquella oportunidad, siendo apenas un director de la autoridad portuaria, nos pusimos en contacto con la autoridad portuaria de Liborno para hacer una limpieza del puerto y de la ría de los Amas. Y de ahí surgió un proyecto interesante, que era liberar ambas riberas del río para poder construir ahí hoteles, restaurantes. Y al final, en la confluencia que había un terreno bellísimo, de la confluencia de los Amas con Elizabeth, terreno del Estado, construir un parque de diversiones. El dinero recaudado con la invención que podíamos traer ahí, daba para desplazar a esos asentamientos humanos en condiciones de alta vulnerabilidad, sin afectar su dignidad a otros lugares. Eso se quedó en el tintero, terminó el gobierno del presidente Fernández y no se le dio continuidad. ¿Y lo que ha hecho el presidente de Medina ahora no tiene que ver con un proyecto similar? Es importante lo de la barquita, es importante el intento que se hace con Domingo Sabio, pero hay que multiplicar esas acciones. Una acción puede ser modérica, pero no es la solución. Yo les voy a decir lo siguiente, cuando en ese recorrido nos paramos debajo del puente Francisco Rosario Sánchez, en Ayola, y cuando tú mirabas hacia arriba, por el puente paralelo, el puente 17, pasaba cada cinco minutos el metro de Leonel. Interesantísimo, una obra del siglo XXI. Usted se monta al metro y es otro país. La gente habla más bajo. El joven le cede el puesto al adulto mayor o al que está en condiciones especiales. Tú no encuentras una colilla o un papelito de una mente en el piso. O sea, cuando el dominicano se da la oportunidad de comportarse como tiene que hacer un ciudadano, lo hace. Entonces, cada cinco minutos, el metro de Leonel, una obra del siglo XXI. Pero cuando tú te inclinabas y veas los cubículos voladores, el teleférico de Danilo. Pero vamos a ponernos la figura. Yo sé el pleito tuyo con el tema de los papeleos y demás. Bueno, pero son obras emblemáticas. El teleférico de Danilo y el metro de Leonel. Pero abajo, en la superficie, el siglo XIX, con covachas, personas viviendo sobre las aguas y estas lilas pasándole por el centro de estas casuchas. Yo te voy a poner un ejemplo. En Villameya casi no llega el agua. En la mayoría de los sectores de aquel lado llega una vez a la semana por donde pasa el metro. Se recoge poco la basura. Las calles están inservibles. Conseguir atenciones médicas es dificilísimo. Pero tú le preguntas a cualquier persona, porque yo hice la prueba, ¿cómo está la calle? ¿Usted no lo está viendo? Esto está desbaratado. Aquí no recogen la basura. Aquí no llega el agua. Aquí no llega la luz. ¿Y qué le parece el metro? ¿Usted cree que eso es progreso? Ay, sí. Sin agua, sin luz, con la calle es desbaratada. Pero la crítica que usted está haciendo está dirigida de manera directa a los gobiernos de su propio partido. Y usted es miembro del Comité Central. ¿Dónde ha estado el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que no se ha dado cuenta de estas debilidades de sus gobiernos? ¿Y por qué usted entiende que puede ser la solución? Hace mucho que el Partido de la Liberación Dominicana dejó de funcionar como organización política, como partido de organismos. El PLD perdió la perspectiva, se alejó de unos métodos y una tradición de discutir los problemas, unificar y plantearse propuestas. El PLD en la oposición tenía un gabinete sombra. El PLD tenía instancias, secretarías y comisiones que manejaban cada uno de los temas de gobierno. Ustedes se recuerdan cuando Bosch hablaba del ecuadrón de la muerte económica en el gobierno de Jorge Blanco, porque había un equipo económico que hacía la indagación, hacía la crítica y planteaba soluciones. El tema de la Rosario, la única mina de oro en el mundo que ha quebrado. Me comentaba un director de minería del gobierno de Antonio Guzmán Fernández, que Guzmán Fernández lo mandó donde Bosch para plantearle qué solución él veía, planteaba, para el tema de que no se exportaran gotes de oro, sino que se agregara valor y se instalara en el país una refinería de oro. Y efectivamente el gobierno de Antonio Guzmán Fernández decidió la construcción de la refinería de oro y no se produjo. En definitiva, mis propuestas, porque tampoco en la oposición tuve un discurso articulado. La oposición prefiere repetir las malas prácticas del PLD. En el 2015-2016 la oposición no hizo, no dio la participación para que hubiera selección de sus candidatos por la vía democrática, sino que salieron con una ambulancia a recoger las víctimas de la falta de democracia en el PLD. Y así tuvieron como senador a un disidente del PLD en Baní y así por el estilo. Entonces nosotros pensamos, y yo pienso particularmente, que hay una parte de la sociedad dominicana que quiere que el PLD se mantenga, porque en los gobiernos del PLD no ha habido grandes contratiempos, no ha habido desasosiego, ha habido un marco macroeconómico estable, y a ese sector yo me estoy dirigiendo planteando que somos la auténtica tercera vía, el cambio desde el poder para renovar la esperanza. Cuando tú entras en contacto con la ciudadanía, te das cuenta que los jóvenes no quieren saber de la política ni de los políticos, sobre todo de esos políticos tradicionales que viven prometiendo y que solamente van en tiempo de campaña, hablarles de ellos, ni siquiera de sus problemas. Melanio, se nos acaba ya el espacio. Qué lastima. Tú ya casi dijiste por qué tú entiendes que deben elegirte a ti como candidato del PLD. Si se te quedó algo, agrégalo ahora mismo. Sí, exactamente. Yo le decía a las personas que me acompañaron en Santiago, pregúntale a un senador, a un diputado, a un regidor, a un alcalde, por qué quieren ser, por qué quieren asumir esa posición, qué es lo que plantean. Esto no es un problema de quién es más líder que quién. Tú hablabas al principio de todo el lastre del caudillismo en el país. Las dos primeras décadas de la Fundación de la República fue un debate entre Santana y Valle de Santana, y vamos a perder estas dos primeras décadas del siglo en el mismo debate. No. Pregúntenle a cada aspirante a un puesto qué es lo que le plantea en la solución de sus problemas fundamentales. El agua potable, la energía eléctrica, la seguridad ciudadana, el empleo, la buena gobernanza, para que no haya impunidad. Sobre todos esos temas, Melania Paredes tiene respuesta con una plataforma programática que es la que he estado compartiendo en estos 42 días a lo largo de las principales provincias del país. ¿Alguna plataforma digital donde la gente pueda ver esos proyectos? Si tenemos en Google Play Store una aplicación en la que todo el que accede a esa aplicación marca Melania o presidente y van a salir nuestras actividades, nuestro planteamiento y también lo que ha hecho Melania en el pasado, porque para apilar a algo usted tiene que tener algún mérito, usted tiene que tener una hoja de vida, y es lo que muchos candidatos no quieren ni siquiera venir a debatir. Mucho ruido y poca sustancia. Gastar todo ese dinero en una campaña interna es para hacer mucho ruido y que no salga la esencia que es lo que la población espera de cada uno de nosotros. Muchas gracias a Melania Paredes, precandidato presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana.